Y ahora nos vamos, como siempre, a esa sección, a mi púlpito a la gallega, en la que David Monaguillo siempre trabaja con los mejores productos. Ahora ya apetecen esos platos de cuchara y, como no, tenemos que dar protagonismo a esas legumbres de calidad. Hoy David nos prepara judías del barco de Ávila con pichón y amanitas. Desde luego, algo absolutamente delicioso. Y ya sabéis que podéis ver la sección tranquilamente porque luego si queréis tomar nota de los ingredientes, los pasos, algún truquillo, siempre podéis volverla a ver en nuestro canal de YouTube y en Facebook también Producciones y Sopro. Así que a verlos relajados.